Debelito nos vamos al monte, el pirata, el pirata Debelito nos vamos al monte, el pirata, el pirata Que se alevino, tinto hace coche, que no arranca, que no arranca Que se alevino, tinto hace coche, que no arranca, que no arranca A ganar y abrir un día, una ingresa asomciadora Que ver el cielo quería, siempre asomciando las horas Siempre asomciando las horas, que ver el cielo quería A ganar y abrir un día, una ingresa asomciadora Que ver el cielo quería, siempre asomciando las horas Debelito nos vamos al monte, el pirata, el pirata Debelito nos vamos al monte, el pirata, el pirata Que se alevino, tinto hace coche, que no arranca, que no arranca Hay quien cree que el paraíso lo puso Dios Lo puso Dios en el cielo Hay quien cree que el paraíso lo puso Dios Lo puso Dios en el cielo Dios sabe que son las canarias, lo mejor Yo sabe que son las canarias, lo mejor No mejor ver el mundo entero y los mundo vio Canarias como hoy me criaron Si con un pañe es verdad y con mi ojo vivó Puede lo más natural, déjase aquí el corazón Déjase aquí el corazón, puede lo más natural Si con un pañe es verdad y con mi ojo vivó Puede lo más natural, déjase aquí el corazón De velitos nos vamos al monte, en piratas, en piratas De velitos nos vamos al monte, en piratas, en piratas Echale vino tinto a cecolles, que lo arranca, que lo arranca Echale vino tinto a cecolles, que lo arranca, que lo arranca